El 8 de mayo, día mundial del cáncer de ovario en Flash Fashion, nos unimos por supuesto a esta causa que lucha por disminuir las cifras de muertes anuales e informar a toda la población femenina en pro de su bienestar. El cáncer de ovario tiene la menor tasa de sobrevivencia de todos los cánceres en mujeres, según la Organización para el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Es diagnosticado anualmente a casi un cuarto de millón de mujeres en todo el mundo y las estadísticas muestran que el 45% de ellas tienen probabilidades de sobrevivir 5 años en comparación con un 89% de las mujeres con cáncer de mama. Los síntomas a menudo son mal diagnosticados ya que pueden confundirse con los de otras enfermedades menos graves, especialmente con molestias gastrointestinales. Yo duré un par de años sintiendo el abdomen un poco inflamado, dolor abdominal, irregularidad en el periodo menstrual, problemas digestivos, pero pues como tal iba al médico y los médicos me decían que era el colon, que dejaras de comer esto, que mejor comieras esto y duré así un par de años hasta que creció el tumor de tal manera en que yo me di cuenta que en verdad no era simplemente el colon. Lamentablemente la mayoría de las pacientes son identificadas cuando ya están en las etapas avanzadas de la enfermedad, cuando es más difícil de tratar. No hay una prueba simple de rutina para detectarlo con certeza. El cáncer de ovario afecta en la misma medida a mujeres de países desarrollados y subdesarrollados en edades avanzadas, sobre todo después de la menopausia. Otro de los factores importantes es genético. El 15% de los casos está relacionado con antecedentes familiares, no solo por problemas de ovarios, sino también por cáncer de mama. Las organizaciones claramente observan a este tipo de cáncer como un tema serio. Gracias a ello, el cáncer de ovario ocupa cada vez más un lugar más importante en las agendas médicas, al punto de que el viernes 8 de mayo se celebra a nivel mundial el Día del Cáncer de Ovario. Una fecha que busca universalizar los conocimientos acerca de esta enfermedad para ayudar a minimizar las cifras a nivel global. Realmente lo tomé extremadamente tranquila y con mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque por sobre mi bienestar puse el bienestar de mi familia. Entonces entendí que si yo me mostraba fuerte ante ellos, ellos iban a estar fuertes. Entonces creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho, porque a mi familia, a mis papás, mis hermanos, mis amigos, los seres que me aman y a los que amo, al verme así de fuerte y de tranquila, ellos tomaron la misma posición. Y fue lo mejor que pude haber hecho, porque llena de positivismo, fortaleza y unión con los seres que amo, fue que salí más rápido de este proceso. Los resultados siguen dando frutos. Son cada vez más las mujeres que sirven como testimonio de vida. Ellas ayudan a alimentar la esperanza de quienes aún no comprenden que el cáncer no significa muerte y que el autoestima es vital durante este periodo de recuperación. Algo que no se me había pasado por la cabeza en el momento del diagnóstico, pero duré más o menos un año en el que, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, fue creciendo mis redes sociales con pacientes sobrevivientes y familiares de pacientes que me pedían una voz de aliento, un consejo, y así poco a poco me di cuenta de lo mucho que puedo dar, que de hecho sería maravilloso que todos entendieran que la voz de aliento vale mucho más que de pronto lo tangible que tú puedes darle a una persona. Y duramos así con un grupo de amigos más o menos un año, un año y medio, y es hasta enero de este año que tomamos la decisión de formalizar la Fundación Marion Jaime.